Bueno, vamos con nuestra siguiente entrevista. Él es Rubén Moreira Valdés, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo está? Qué gusto de saludarle de nuevo a Cuenta en Enfoque Noticias. Gracias, Alicia. Muchas gracias por la llamada y a sus órdenes. Pues hablemos un poco de la decisión que han tomado figuras que son particularmente expresidentes del Partido Revolucionario Institucional y que han interpuesto en conjunto una acción de inconstitucionalidad contra las reformas de amparo, perdón, más bien ustedes, las reformas de amparo y amnistía. Creo que este es un paso adelante, ¿no? Porque estas fueron aprobadas en abril pasado. Mire, usted, casi para cerrar el año legislativo, se presentaron varias iniciativas que fueran votadas. Lo hizo la mayoría. Una relacionada con las Afores, otras con la ley de amparo y una más con la amnistía. Y esto, a juicio de nosotros, es inconstitucional. Lo de las Afores, porque es quitarle el dinero a la gente, su dinero, y utilizarlo para hacer otros pagos. Lo de la ley de amparo porque restringe los derechos. En pocas palabras, lo que antes tenía efectos generales, la posibilidad de suspender acciones de la autoridad, acciones arbitrarias, pues eso se va a acabar. Total, en materia de amparo, pues solamente aquellos que tengan mucho dinero podrán defenderse eficazmente. Prácticamente. Y lo de la amnistía es porque es una ley que permitiría la salida de los delincuentes, porque concentran a una persona, es decir, quién se va y quién se queda en la cárcel, porque genera un clima de revanchas. Entonces, van a soltar a los delincuentes, que era alguien más. Y pues nosotros decimos, alguien que tenga una prisión de 90 años, y que haya sido un gran delincuente, que no tenga moral, pues puede dejar a cualquier persona, ciudadano de este país, con tal de salir. Entonces, por eso, nosotros nos fuimos a la acción de inconstitucionalidad, y no solamente, sí, también PAN, PRD, también los senadores por aparte, y bueno, importantes organismos internacionales han puesto sobre la mesa, pues que estas reformas serán inconstitucionales. Ahora, el proceso tarda, ¿no? Cada vez que se interpone una acción inconstitucional, a veces puede tardar entre ocho meses y un año, y en estos momentos resulta fundamental, porque, como dice la ley de amparo, al haberle eliminado la posibilidad a un juez de determinar la suspensión provisional o definitiva, y además hacerla para efectos generales, pues inhabilita la posibilidad de evitar un daño o perjuicio en lo que se toma la decisión, ¿no? Sí, usted tiene razón, y hay muchas cosas prácticas en la vida de las personas que se evitan daños a través de la ley de amparo, mire usted, toda esta parte de la destrucción de la selva yucateca, toda esta parte de los libros, de texto, toda esta parte de que la gente no recibía medicinas, o no recibe medicinas y recurre al amparo para lograrlo, las intervenciones del Estado, a nosotros nos preocupa mucho la propiedad privada, y bueno, digamos que Morena va sobre algunas cosas que son privadas, ya fueron sobre las apores, que es dinero de las personas, y que yo siempre voy a insistir cuando alguien me hace el favor de preguntarme, pues de que pregunten cuánto dinero tienen, y si ya no van a jubilarse, que lo puedan sacar, porque es de ellos. Y hablando un poquito del tema que también está fuerte, esta controversia al interior del Partido Revolucionario Institucional, la decisión de los exdirigentes del PRI de interponer una denuncia contra las modificaciones realizadas al Estatuto en la Asamblea del domingo pasado, ¿qué opina usted? Bueno, algunos dicen que usted sería el mejor candidato para dirigir el PRI, lo dicen, aquí ayer lo dijo Choa Reza, dijo mi amigo Rubén Moreira, podría hacerlo, y lo mismo nosotros dos. Bueno, pero mire, la Asamblea Nacional no fue el domingo, el domingo es el último evento de la Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional duró varias semanas, y se realiza desde los municipios hasta a nivel nacional, pasando por mesas temáticas, yo tuve a cargo una de ellas, la de principios, la declaración de principios, y se resolvieron varias cosas, la primera, quitar candados, no se apareció una reelección, se quita el candado, parecía una diferencia muy sutil, pero quitar candados, hemos quitado candados para ir con el PAN, ya es que ahora no es medio raro con nosotros, hemos quitado candados para reelecciones, hemos quitado candados para candidatos externos, entonces, eso fue una, la otra fue nuestra decisión de alejarnos del neoliberalismo, y por lo tanto, buscar de nueva cuenta la causa de las profesoras, los profesores, que han sido muy maltratados en este gobierno, del personal de salud, de los trabajadores, de los trabajadores de las maquiladoras, que no se les queda la semana de 40 horas, y una más fue lanzar una convocatoria que saldrá próximo, para hacer una gran reflexión profunda de cómo el partido se debe conducir en el futuro, para volver a representar una parte de la sociedad, y yo en esa parte, por eso apoyo a la actual dirigencia, para que, si no desean ellos, vuelvan a contender, porque es una o otra contienda, y puedan conducir este proceso que es el más importante. Pero, ¿se descarta como posible candidato a la presidencia del PRI? Sí, claro, 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 yo me manifesté. Pues porque me manifesté por Alejandro, y porque además de mi misión, creo, es estar en la Cámara, ahora traemos otro problema en la Cámara. Por un lado está la sobre representación, que Morena, con el 54% de los votos, quiere tener el 75% de los diputados. Yo espero que Morena, además, reflexione, además de que el Tribunal y el INE resuelvan que no puede haber sobre representación en esa magnitud, que reflexionen de que no tienen el apoyo de la gente para hacer cambios de Estado. Que no les dieron ese apoyo, nos dieron nada más el 54% de los votos. A la señora Sheinbaum, dieron el 60%. Es una gran votación, claro. Sí, pero no es una votación que permita cambiar legítimamente la Constitución. Pero hoy parece, ¿no? O al menos eso está en juego en el Tribunal Electoral. O sea, ¿la interpretación es lo que cuenta o el voto es lo que cuenta? Yo creo que lo que cuenta son las dos cosas. Un voto que no les da el 75% ni el 66%, sino que les da apenas el 54%. Y la interpretación sobre el espíritu de la Constitución, eso es lo que debería estar pensando el Tribunal y el INE. Y fíjense, paradójicamente, si ellos resuelven que existe, o sea, ellos permiten la sola representación, a su vez ellos van a permitir la destrucción del Poder Judicial. ¡Guau! ¡Qué responsabilidad! La verdad, sí, muy poca gente ha reflexionado, si usted me lo permite, sobre lo que significa que esos tres de los cinco magistrados, en su momento, o los... Van a ser seis, porque van a nombrar a uno para que les alcance. No, pero ese es para la calificación de la presidencia. Ah, para la calificación, sí. No, me refiero para la imposible impugnación sobre la representación. O a los consejeros del INE, pues sobre ellos va a estar, y la historia sí lo verá, la responsabilidad de lo que suceda después. Porque el pueblo no dijo, tiene Morena el 66% de los votos, eso no dijo. De los votos no dijo. Y ellos se quieren quedar con el 75% de los diputados, a base, pues, de superfugios, de mecanismos, de un fraude a la ley. Entonces, sobre ellos va a estar el peso de lo que sucede en México en los próximos seis años, o más. Hoy decía, me parece que la asociación de jueces y magistrados que iban a interponer una queja y hacer un señalamiento especial sobre representación. El presidente López Obrador acusa, pues, complot, evidentemente, para evitar que puedan tener el control y las mayorías. Pero es muy claro, si en el contrato de coalición estaba escrita la forma en que podrían distribuirse las curules en la representación, pues, no habría mayor tema de interpretación. Pero el mismo tribunal en su momento ya había sentenciado que tendría ese candidato que estar inscrito por el partido que va a representar. O sea, y si no estaba como tal, pues, perdería la posición. Entonces, yo no entiendo mucho por qué se han hecho tantas bolas. Pues, mire, es que es muy sencillo, como usted lo dice. Juntos hagamos historia, me dieron el 54% de los votos. Pues, le corresponde el 54% de los diputados o una sobre representación a ese bloque. Lo que ellos quieren es llevarse el 75% de los diputados. Pues, eso es burlar a la gente. Y ellos deberían darse cuenta, más allá de que se los dan o no se los dan, que lo que ellos quieren hacer de cambiar la Constitución, de destruir el Poder Judicial, pues, no tienen la legitimidad de la gente. Y la gente no estaba pensando en eso cuando votó. Y que cuando se toman esas determinaciones, sin tener el apoyo de la gente, tarde o temprano, hay una fractura democrática muy grande. Entonces, eso lo tienen que ellos reflexionar. Claro, hay una resolución ahí, por cierto, de la Corte, y un proyecto de la ministra, que ahora es senadora. ¿Va a tres? ¿Quién va a tres? No, no, de la... Ah, de esta Olga Sánchez Cordero. Es verdad, tomando refresco hace daño. Olga Sánchez Cordero, donde habla de que no puede haber una sobre representación. Yo la puse en mi cuenta de... Y ahí está a disposición de todos. Cuando ella era ministra, doña Olga Sánchez Cordero resolvió en un caso sobre ese tema. Entonces, para decirle al ciudadano, por Morena y sus aliados, votó el 54%. Por los opositores, contando en ese, el 46%. Entonces, no pueden tener el 75% de los diputados. No, no. Bueno, pues ojalá que haya racionalidad jurídica, sobre todo, ¿no? Legal y respecto a la Constitución entre los comisionados, entre los integrantes del Tribunal Electoral. Ahora, muchísimas gracias por estar con nosotros, a Rubén Moreira Valdés, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados. Y me sumo, ¿eh? Sería usted un gran presidente del PRI. Hombre, no. Me encanta platicar con usted como coordinador. Es increíble, pero sí sería un gran dirigente. Ha sido fiel de la balanza una y otra vez. Nos vemos pronto y pongamos sobre la mesa el tema del Poder Judicial, si es bien importante. Pues sigamos platicando de esto y más. Muchas gracias, don Rubén. Muchas gracias. Buen fin de semana a todos. Igualmente. Vámonos a una pequeña pausa. Regreso enseguida.